la norma va con todo también miren las dos de gimnasio, miren cómo están las dos de gimnasio miren, miren, miren vamos a ver, conteo, conteo ¿Quién está luchando? Diablo, ¿cuántos van ahí? 62, 63 45 Conteo, Henry, si pueden contar duro ustedes Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, cero ¿Cien? ¡Huela! ¿En cuánto quedó Nayeli? Ay, 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 Nayeli, hubiera seguido, va a estar más rápido Sí, la agregaron, va Vaya, ok, entonces, ¿usted no tiene para compartir? Vaya Vaya Entonces, se gana los primeros diez La norma Ahora Ya no, ya no Ya le pasó el miedo Vaya, siguiente reto es Aguantamos más Jue la bicha delgada Esta va para ustedes Ahí no me queda Que no tiene que ver los delgados porque las gordas aguantan más que ustedes Tiene que ver que asistan al gimnasio todos los días, para que vean Vaya Siguiente para hombres Siguiente para Jue la norma Eso es contra usted Mirá Porque usted va al gimnasio Dije que no le ven ningún resultado Jue la La Alejandra ¿Cómo usted? La Alejandra No la Giovanna La Alejandra Pues le dice que su comentario para ellas Cero a la izquierda Vaya Siguiente para hombres Para el primer hombre Mujer Digo, primer hombre Marica Para el primer hombre Marica Que Haga 60 pechadas Primero Vaya Vamos a Espéreme 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 Coco Espéreme Espéreme Coco Aprovecha Vamos a ponerlo para esto Coco Dale Dale Papa Vaya Busquen una contadora Busquen una contadora O si no Un hombre Que no vaya a participar Ábrase más ¿Abriste más de ahora? Aquí te lo puedes contar Choco Aquí es paja Yo te lo puedo contar ¿Quiénes van a participar? Armando Hay que va a hacer papá Es que ¿Qué hace pesa este? Sí La ventaja ¿Vos no se le hagan la ventaja? Mi hermano te va a participar Porque Dice ¿Vos no crees que va a ser? Ah Tiene que el pareo Quipo 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 Vos puedes descansar O sea Vos puedes hacer Diez descansar Diez descansar Le compito a Choco Yo ¿Vos no te va a participar Madre? Ah Vaya Vaya Gracias Gracias Don Johnny Gracias Vaya Eso Me temblaban las patricias Vaya cama Vamos a ver Vamos a ver Gordo y usted pues No me dio Esa pesa ahí Esa pesa ahí Esa pesa ahí Esa pesa ahí Esa pesa no lo aguanto Usted es el de acá Me no venía Es de paja Ayer Solo yo todo No todo Es de paja Dice Choco que la haga bien Vaya ¿Quién le va a contar al diablo? No papi Usted va a ser también No importa Dele ¿Y ustedes por qué no? No es que ahorita estamos Seguramente ¿Ya están listos todos? Ya pues ya no pude ¿Qué te las cuenta alguien más? Pregúntale Los contadores ¿Qué son? Vaya Este día ¿De dónde empieza? Franklin ¿Quién es tu contador? Vaya que es tu contador vaya este que viento contador vaya vos a la nayeli no creo no creo mucha que no creo cama que le gane chocoyo están listos están listos ustedes chicos están listos ustedes demone pues uno pero es que me estaba bajando el bocado 2 y 3 suave cama suave qué diablos gordito es en serio pues henry es en serio pues no puedo apoyar la mano con el chibó la pelota que armando ya pues ya pues ya pues ¿Cuánto pasa el instructor? Ay, me gané 10 dólares Ay, papayito ¿Quién fue? La hija, ¿es lo que vos habías hecho uno o no los habías hecho uno? Pero, calma, ¿cómo vienes a la hija? Seguramente a la par A la par, cuando él se levantó, llega a 158 A la par estaba, pero no la... Es que, es que empezó lento Pero que dijo, me voy a cansar Empezó lento Cuando yo se bajaba, le metió Vaya Vaya Vaya, entonces Último reto, chicas Sí Ah, entonces yo voy con vos Va chivo Yo le hubiera ganado solo porque este dijo algo y me hizo reír Yo me iba de reír Que le diga uno rápido En una que me tiré ya no me levanté hermano Me echó uno rápido No, a mí no me diga que no aguantaba Yo aguantaba hasta las 100 Yo aguantaba por lo menos hasta las 100 Aguantaba Usted hace pechada todos los días Acá también usted Vaya Vaya Usted es entrenador Entonces El primero para chicas Sí El último El último de la chica El último de la chica Para La primera chica Dama, caballera Que venga Que venga hasta acá Ay, de corre Dios, hay hombre Una lámplica Sobre la rara De corte ¿Cuántas hiciste? Diez ¿Cuántas hiciste? En la prensa Bien, dijo la mayer ¿Cuántas hiciste? Diez Y dice 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 este loco Que no pudo Porque se rió Y yo voy a reír De Enrico Andaría Vaya Primera chica Dama, caballera Que Venga Hasta acá Y me traiga Nada más Y nada menos Que Una galleta Oreo Gracias Tusquia Ay, mona Hija Si ahí estaba Y yo buscándome allá Es que la mona me reza Ya está La mona iba abriendo Y viene Usted lo comparte Con el hombre Sí, porque está quebrada Y yo En mi mochila Dos, dos No la traje Va Siguiente reto Para hombre Dama, caballero Chico Gracias Que Escucha Escucha No me duerma Papa No 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 Dices 30 28 ¿Cuánto hiciste Diablo? ¿Cuánto es esa Giovanna? 43 ¿Cuánto? ¿Cómo 48 Ah, pero eran 60 Era 60 Vaya ¿Quién? Siguiente reto Es Para el primer hombre Que Igual que las chicas Haga pero 150 centavillas 150 Primero Me doy también Eso me llega Don Ricky ¿14 o 12? Ok Deja de estar comiendo Viejo gordo ¿Están listos? Ahí sí Vaya chicos ¿Estamos listos? Vaya Ahora yo le voy a preguntar Coco ¿Quién es tu contador? La chiclín Cuchi ¿Quién es tu contador? La cuquita ¿Me la traes? La mona Sapo La Jocelyn ¿Te hablo? La Johanna ¿Chugar? Yo ¿Quién fue? ¿Chugar quién? ¿Chugar quién? Vaya ¿Camarón ¿Quién es tu contador? La Jenny La Jenny vaya La Jenny ¿Quién? Para Nayeli ¿Quién? La Norma ¿Vos y los? La Yladi ¿Army quién? La Yladi ¡Ven, ven, ven! ¡Dame el día a este video!